Estos mayores, chingas y chingos de Oguerá, y hasta amigos que vienen desde la provincia de Santa Fe para sumarse al gran cuadro de apertura con el flamear de las banderas de todas las naciones y con la celeste y blanca en el centro de la escena. ¡Oguerá vive! ¡Oguerá saluda a los inmigrantes, a los pioneros colonizadores! ¡Oguerá vive su fiesta así, con color y todas las puertas de la juventud! Idea y traducción general, profesor Matías Uldren, dirección musical, profesor Augustín Cardoso, asistencia en coreográfica, profesora Rocío Núñez, coordinación general, ballet, agitando panuelos, músicos en escena, Angie Loni, Pablo Monge, y bailes de panión, Tomás D'Ollantos, Andrea Franchini, bailarines de todas las colectividades, además la participación especial de bailarines del profesorado de lanzas foliclóricas y clásicas de Lisbao, guión profesora Andrea Lima.